Comadritas adoradas, música de tensión, porque les tenemos aquí un bombazo. Desatamos un relajo cuando dimos a conocer unos videos donde Mayeli, acompañada de su expareja y con un amiguito, enseña las pomponias. De esto se ofende Lupillo Rivera, lanza un video saliendo de la policía porque fue a quejarse, diciendo que sus hijos no tienen por qué estar cerca de este señor en Cueratriz. Pero en entrevista exclusiva que a continuación van a ver, salió otro problema sobre la manutención de Lupillo Rivera. Ayer Mayeli, ustedes vieron, dijo que no le pasaba ningún dinero y aquí está la respuesta de Lupe. Denunciaste a Pancho, el amigo de Mayeli. Pues mira, yo tuve que ir a hacer mi labor como papá, fui a la policía, no sé el nombre completo del muchacho, entonces la policía me está esperando a mí para ver si yo consigo el nombre de él completamente o ellos no tienen opción más que denunciar a los cuatro. Como las otras tres personas dicen los nombres, yo la verdad no quiero hacer eso, no debo de hacer eso. Ella dijo que no le dabas dinero de Chai Support desde que se separaron. Mira, ahí llevamos cuatro años esperando los papeles, los documentos. Tú sabes que en una demanda, para proceder en una demanda, tienes que entregar tus papeles completos. Cuando ellos no entregan el caso, uno les dice, oye, pues entonces, ¿cómo le hacemos? El trato es, tú quédate con el rey, yo me quedo con Lucita, seguimos adelante así hasta que conseguimos los papeles. Desde el día 7 de febrero ellos han tenido todos mis papeles del 2019. Desde entonces ellos tienen todos mis papeles, todos mis documentos. Ella justifica la bajada del pantalón de este señor mostrando el trasero a tu hija, diciendo que... No hay justificación. Claro, pero ella dice que como vos te juntás con el marido de Daisy, que ella lo volvió a acusar ayer, que es algo que todavía no está confirmado. Ellos, ellos, eso, ahí no tienen nada que ver nadie. Yo como padre, yo como ser humano, como adulto, y yo veo que pasa eso en frente a mis hijos, yo se agarro y digo, f***me, a p*** qué, no debería de haber pasado. Ahora dime, Lupillo, por favor, ¿qué te dice el rey? Porque entendemos que él está a favor tuyo y Carisma está a favor de Mayeli. No, aquí no hay favores, ellos no se ponen de esa manera. Mira, ellos saben, yo hablé con Lupita, y la niña misma me dijo, si tuvo mal, papá, punto. Le dije, mija, esas cosas no se hacen, no quiero que vuelva a acusar, y si pasa, necesitas llamarme y decir, punto, así nada más. El rey dice, él no tiene nada que decir, él no dice nada, yo miro el mail a los videos, ¿sabes qué, papá? Esa onda de que se subió el vato y hizo eso, si está mal, la vez que pasó en la casa de mi papá, de mi mamá, la vez que pasó el segundo video que pasó ahí en la casa de su mamá, dice, yo no me quiero meter en problemas, no quiero meter a nadie en problemas, papá, yo no quiero hablar de eso, y punto, y ya. Así que aquí no hay partido. Una pregunta, Lupita, para terminar. Mira, ¿tus hijos tienen contacto con Juan en la pareja de Daisy o no han tenido ningún contacto? La última vez, la última vez que ellos vieron, tanto Daisy y Juan, a mis hijos, a mi familia, la última vez que se vieron fue en el año 2018, en mi cumple, en la misma casa con la que se quedó Mayel. Ok. Bueno, para recalcar, si no encuentra el nombre del señor que se bajó los pantalones, él, con la policía, tiene que denunciar a Mayeli y a Jesús Mendoza. Pero ya le dijimos, es Poncho. Pero no conoce el apellido. Alguien que lo conozca, el señor de las nalgas blancas, que por favor... No, no, las pompis bailarinas. Las pompis bailarinas. Que nos den el nombre de ese señor, que es el novio de Eli Rosario, una cantante que se agachó. Y fíjense que es el mismo alegórico, porque está el video del restaurante con madres donde se bajan los trochones y los pantalones. Y el otro video en casa de esta Mayeli, donde simula con Rosario a la cantante, como que le va a hacer algo debajo de los... Sí. Le baja los pantalones y como que le quiere hacer algo. Sexo oral. Bueno, sí. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! ¡Vamos!